Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Créado. Créado en Dios Padre, todopoderoso, creado en el cielo de la tierra, créado en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió los enfermos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí hay que venir a juzgar a vivos y muertos. Créado en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu malísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oramos. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumente tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos aumentamos a tu santa voluntad. Que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.